Muy buenas tardes, soy Cicero, anfitrón certificado en cerveza. Voy a ver las diferencias entre My Kellogg Ultra y My Kellogg Ultra Oro Puro. Ahorita que arregle la Oro Puro y vamos a probar ahorita la Ultra Standard. Ambas son de estilo Lager Americano Light. Y bueno, la primera diferencia es que este tiene granos orgánicos y no tiene sabores ni colores artificiales y esta no se sabe. Esta tiene 85 calorías y esta tiene 95. En los carbohidratos 2.3 creo que están iguales. Pasamos a ver el... Se me hace un poco más pálida la Ultra Standard. Paso a ver el aroma. Bueno y ambas son sin cabeza. Esta también cuando la serví, luego fue muy escuridiza la espuma. Paso a ver el aroma. Una brisa suave de Manta Granosa Dulce, de hecho la acabo de ver hace rato. Esta es similar, nada más que esta huele más dulce. Y es más... Y es más... Un poquito más intenso. Este es más... Más efímero. Bueno, pues paso a ver el sabor. Como ya lo dije en el video anterior, sin amargor. Un... Bueno, lo voy a probar de esta vez. Bueno, ambas son... No tienen amargor. Ambas son sabores muy suaves. Creo que la principal diferencia es que esta tiene agua mineralizada. Es muy agobiante en la gasificación. Mientras que esta es más tranquila. Esta sabe a algunas pinceladas de Malta. Mientras que esta también... Pues sabe a Malta Granosa Dulce, pero... Como que domina más... Como que domina más... Y de hecho esta más dulce domina... Más como un... Eh... Retazo de... Mago Abisco Blanco Dulce. Es más... Mucho más dulce. Vamos a ver el... Retrogusto. Limpio. De hecho, en la carta de esta dije que era... Un retrogusto seco. En fe de ratas, es un retrogusto limpio. De hecho, en la carta de esta dije que era... Porque mi sabor tiene. Vamos a ver el retrogusto de esta. También, el retrogusto limpio. Vamos a ver el... Cuerpo. Voy a servir un poco más. Cuerpo ligero, crujiente, chispeante. Fácil de beber, refrescante. Y la carbonatación... Es alta, pero alta a un nivel tolerable. Vamos a ver esta. Prácticamente el mismo... Eh... Mismo cuerpo. Refrescante, ligera. Todo es lo mismo. Pero en esta, el nivel de carbonatación, como ya lo dije, es agobiante. De hecho, esta ya la había catado hace tiempo. Y no sé qué boberas dije, pero... Eh... En esta ocasión... Y no... No recuerdo qué calificación le di. Pero le voy a dar un... Cuatro. Y bueno, otra diferencia que tiene. Esta me costó... Eh... Tres dólares. En una gasolinera del condado de Hidalgo, en Texas. Mientras que esta me costó 22.50 en un Oxxo del centro de Monterrey. Y bueno, nada más que agregar... Eh... Creo que he ganado la... Puro oro. Adiós. Adiós. Adiós.